Había una vez, había una chica que soñaba, anhelaba con todo su corazón, convertirse en una gran bailarina profesional. La chica danzaba todo el tiempo, practicaba y practicaba, y un día la chica se enteró de que en su pueblo iría un gran director de ballet. El señor era una eminencia. Obviamente la chica hizo lo propio que haría a cualquier persona que su sueño sea convertirse en una gran bailarina. Fue y se inscribió para participar en el casting. Cuando llegó el día, la chica fue, tiró sus pasos de aquí para allá, y al finalizar le preguntó al director que qué le había parecido su actuación, su participación. El director le dijo, tú sirves para lo que sea, menos para la danza. Dijo la chica, ¿cómo? Sí, tú sirves para lo que sea, menos para la danza. Yo no te veo ningún futuro en esto. La chica decepcionada agarró, se fue para su casa, en el camino agarró su zapato, lo tiró en un zafacón y dijo, nunca más. Así que la chica se olvidó por completo de bailar. Fueron pasando los años, nunca más volvió a bailar. Un día, ella se enteró que aquel director que la rechazó, que le dijo que no tenía talento, iba a presentarse con una orquesta en el pueblo y ahí mismo estarían unas bailarinas de ballet, las mejores del país. Y la muchacha inmediatamente compró sus boletas y fue. Cuando llegó, disfrutó de la función, al finalizar la función, se acercó al director y le dijo, mira, no sé si usted recuerda una vez que usted vino aquí hace unos años, hizo un casting, yo participé. Dice el director, sí, por supuesto, lo recuerdo claramente. Dice ella, fíjese que yo soñaba con convertirme en una gran bailarina, pero después desistí de mi sueño porque usted me dijo que yo no tenía talento para eso. Dice el director, sí, lo recuerdo muy bien. Y es que eso yo se lo digo a todos. Dice la muchacha, ¿cómo así que usted se lo dice a todos? Dice sí, a todas las personas que se presentan ante mí, le digo, usted no tiene talento para eso. Yo le veo a usted haciendo cualquier cosa, menos haciendo esto. Dice la muchacha, pero yo renuncié a mis sueños por las palabras que usted me dijo. Dijo él, sí, mi experiencia me dice que las personas que triunfan son las personas que persisten. Son las personas que le dan más importancia a los que ellos piensan de sí mismo, a los que ellos creen de sí mismo, que la simple opinión de una tercera persona. Cuando escuché esa historia hace un tiempo, me encantó y me puse a pensar. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de hacer cosas, no hemos dejado de ir en busca de un trabajo, de ir en busca de nuestro sueño, de dar un paso simplemente porque alguien nos dijo que no podíamos o que no teníamos capacidad para eso, que no teníamos talento? Muchas veces esas personas no lo hacen con la misma intención que lo hace el profesor, sino que lo hacen porque ellos nos están hablando desde sus limitaciones. Ellos no pueden, ellos creen que no pueden o ellos no pudieron, por ende entienden que tú también no puedes. Yo siempre les digo a las personas, no mastiquen el bagazo de la experiencia de otras personas. Haga usted su propia diligencia. Si usted fracasó, fracasó. Dice un dicho que es mejor fracasar intentándolo que fracasar por no intentarlo. No dejen de intentarlo. Inténtelo, aunque te lleve el diablo. Uno nunca sabe. ¿Capiche?